Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Camira, bueno, felicitar a Camira por la organización de las jornadas y agradecer que me haya invitado personalmente a hacer esta presentación, que creo que encaja bien con el tema que se aborda en las jornadas. Deciros que os entiendo perfectamente. Yo estuve ayer aquí a esta misma hora, sé lo difícil que es, sé lo difícil que es, pero yo soy una persona implacable. Quiere decir que si yo veo a alguien que se duerme, me levantaré con el micrófono y le haré la pregunta yo a él. Por tanto, aunque os parezca que estoy concentrado en la presentación, mi atención va a estar centrada sobre todo en vigilaros. Por tanto, tensión al máximo, atención al máximo, sonrisas, esta es la actitud que quiero ver. También es verdad que David me dijo, dice, unas jornadas que se cierran el viernes por la tarde es muy arriesgado, dice, los mejores ponentes los pondré al final, ¿vale? Y también dijo que hay un suplemento, por esta, o sea, el precio que había no salió en la web, pero si os quedáis ahora, antes de salir tendréis que pagar un suplemento de 70 euros, no es más, se puede pagar con tarjeta. Y por tanto, eso, atención máxima, ¿sí? Y nos relajéis, ¿de acuerdo? Bueno, yo os voy a explicar un… me alejo, soy una persona que busca mucho la proximidad quizá excesiva, no. A ver si pongo bien esto. Ya está aquí esto, vale, muy bien. Y os voy a presentar un servicio, que es el servicio de IPI, de itinerarios de protección individualizado, ¿vale? Y la presentación, con el tiempo que tenemos, yo creo que hay más diapositivas de las que algunas las pasaremos un poquito rápido, ¿vale? Lo que voy a intentar es explicaros el servicio en términos generales, sus antecedentes y contexto, los parámetros básicos sobre los que está diseñado, cómo ha sido su puesta en marcha y desarrollo y hablar un poquito de valoración del proyecto en general, ¿vale? Es un proyecto impulsado por la Administración, por la Generalitat de Cataluña. Dejadme que haga un pequeño antecedente. Mi tema era hablar de dispositivos de transición a la vida adulta. Quiero hacer un paréntesis primer en el sentido de decir que en Cataluña todo el tema de la transición a la vida adulta ha sido un tema que la Administración ha liderado y le ha dado importancia desde hace muchos años. En ese sentido, había el antiguo Pla Interdepartamental, ¿vale?, que agrupaba las ayudas para los jóvenes tutelados, que luego se transformó en el área de soporte al joven tutelar y tutelar. Y, por lo tanto, en Cataluña hay una cultura, ¿vale?, de apoyo a la desinstitucionalización a partir de la mayoría de edad con una larga trayectoria. En ese sentido, nuestra Fundación, que no he hablado de ella, bueno, desde el Grupo Plataforma Educativa, entre el Grupo Plataforma, la Fundación Resilis, que trabajamos en el tema de protección desde hace más de 20 años, fuimos también de las primeras entidades catalanas que nos implicamos en el desarrollo de proyectos de apoyo a los procesos de desinstitucionalización. Por tanto, yo os vendría a decir que en Cataluña, en general, creo que como buena práctica, ha habido una preocupación por esta cuestión y ha habido una atención hacia esta cuestión, ¿vale?, de forma histórica. Ahora vamos a hablar de este servicio, que es un servicio que, como he dicho hace un momento, es un servicio impulsado por la Dirección General de Atención a la Infancia y que yo, a lo mejor repito, creo que es un servicio audaz, audaz en el sentido etimológico de la palabra, atrevido y valiente, ¿vale?, que quiere dar respuesta a unas necesidades emergentes de una forma alternativa a la institucionalización clásica. El servicio de IP es un servicio técnico especializado, como veis aquí en la definición, alternativo al acogimiento residencial que consiste en acompañar a jóvenes tutelados de 16 a 17 años en su proceso de autonomía y de inserción sociopersonal y de emancipación. Yo creo que la clave, una de las claves, y por tanto en este servicio, lo que las tres cosas que se garantizan es, hay una guarda, porque estamos hablando de menores de edad y aún en día, aunque la fórmula de emancipación, Miquel, te estoy... no, primer aviso, no, 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 el, 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 no, la guarda es una fórmula, una fórmula, o sea, la emancipación es posible, ¿vale?, pero la guarda continúa siendo la, o sea, se pueden emancipar niños de menores de edad, pero hay guarda. En este servicio se atiende a niños de 16 a 17 años en los que hay guarda. Ahora, creo que el aspecto muy interesante, muy importante, que también nos tiene que hacer reflexionar siempre en la manera como organizamos nuestros servicios y qué pasa con nuestros servicios, es el tema del acceso voluntario. El hecho de que las personas accedan voluntariamente a los servicios es un factor de éxito importante ya, ¿vale? Es verdad que este acceso voluntario, estos niños están tutelados y seguramente esa tutela a lo mejor no la querían, o no la, o no la, o no están cómodos en esa tutela, o sí, pero en todo caso están accediendo voluntariamente al servicio. Y esto es un tema que no es un tema nada menor, ¿vale? No es un tema nada menor para que le demos vueltas a cómo llegan las personas a nuestros servicios y qué punto de voluntariedad tienen. Y creo que si a esto le diésemos vueltas y hiciésemos trabajo para conseguir la autorización de la persona, la voluntariedad, muchas cosas seguramente serían diferentes. Y en todo caso, este servicio que acompaña a los jóvenes en su proceso de autonomía y de emancipación, lo que también hace es garantizar la cobertura de necesidades básicas relativas a la vivienda y la manutención. Por tanto, estamos atendiendo a jóvenes en ese camino de forma alternativa a la institucionalización, principalmente porque no hay una guarda que conviva. En el centro o en un centro hay una guarda que convive con los niños, con los chicos y los adolescentes de forma permanente. Pero subrayo de esta primera diapositiva el tema del acceso voluntario, que me parece que es una cosa a la que tendríamos que prestar más atención en general, ¿de acuerdo? Bueno, aquí a nivel de antecedentes y contextos son cosas que han salido hoy con las diapositivas de Jorge esta mañana. Bueno, ya he dicho que era un proyecto piloto. Y aquí podéis ver, vamos a ver dos diapositivas en las que se ve el porcentaje de niños tutelados, ¿vale? Y vamos a observar dos cosas. Es a más edad, más población tutelada, ¿sí? Podéis ver la franja de edad como a partir de 15, 16, de 2 a 14. Y la otra diapositiva interesante que está en el génesis, a la hora de pensar el proyecto, las necesidades de la población, sería a mayor edad más acogimiento residencial. Si podéis ver un poquito, veis que contra más pequeñitos los niños el acogimiento en instituciones menor, ¿vale? Y hay alternativas como tienen, afortunadamente, como el acogimiento en familia extensa y el acogimiento en familia ajena. A medida que la edad va aumentando, aumenta el acogimiento residencial. Por tanto, la generalidad a la hora. Y estos son datos del 2015, en el que seguramente no está recogido el impacto de todo el tema de los menores extranjeros no acompañados. O está recogido en su modelo más incipiente, porque es una cosa que siempre ha estado, pero que sabéis que en los últimos meses y años se ha acelerado de forma exagerada. Por tanto, este proyecto, que se dirige a menores de 16 y 17 años, parte de un análisis previo de ver que esta población es la población que más se está atendiendo desde el sistema. A nivel de antecedentes y contexto, me gusta, yo ayer hice alguna intervención en relación al tema de las leyes, es que las cosas, las iniciativas públicas tienen que tener un marco legal que las ampare. Aunque sean pruebas piloto, tienen que estar desde un marco, tienen que moverse desde un marco legal. Y en ese sentido, el marco legal que da cobertura a este proyecto, el que se puede poner ahí, es decir, es la ley 14-2010, recoge diferentes medidas de protección. Y entre las medidas de protección que recoge, como veis en la F, que está marcada en negrita, una de ellas es las medidas de transición a la vida adulta. O sea, hay el acogimiento familiar, el acogimiento familiar permanente, el acogimiento residencial, el acogimiento preaductivo. Veis que la G deja un abanico abierto a otras medidas que pueda asumir la Administración, si las consideras necesarias. Pero entonces, en todo caso, las medidas de transición a la vida adulta y a la autonomía personal están contempladas como una de las medidas que se pueden adoptar a un menor de edad. Vale, dentro de estas medidas, después detalla el artículo 146, qué tipo de actividades se pueden, qué tipo de servicios se pueden ofrecer bajo este paraguas. Por tanto, está hablando de dos cosas. Habla del acompañamiento en la inserción sociolaboral y de vivienda para garantizar una preparación progresiva para la independencia personal de acuerdo con las necesidades formativas y integración social. Lo que creo que es importante es que el segundo punto especifica que estas medidas pueden acordarse fundamentalmente respecto de adolescentes mayores de 16 años. Indica la edad. Sí, esto es importante, porque al final las medidas de transición a la vida adulta podrían aplicarse, yo que sé, solo a partir de los 18 años, pero se recoge en la ley que se pueden aplicar a partir de los 16 años. Por tanto, tenemos un marco legal que da amparo a esta iniciativa. Otro aspecto interesante, ya iremos un poco situando el proyecto, este proyecto se inició en julio del año pasado. Y se inició, ahora voy a hacer otro paréntesis, cuando David me pidió que viniese a presentar este proyecto, nosotros es un proyecto que ganamos el año pasado, ¿vale?, por un procedimiento de urgencia de concurso el año pasado, antes de la situación un poquito de crisis que había, y que el servicio se piensa también como una medida alternativa para dar respuesta alternativa al fenómeno de los menores extranjeros acompañados, una de las fórmulas que se piensa que puede ser útil, ¿vale? Entonces, se hace un procedimiento de urgencia y nosotros concursamos, pero en septiembre de este año este servicio salió a concurso. Y cuando yo acepté venir a hacer la presentación, se podría haber dado la situación de que yo estuviera presentado un proyecto que ya no llevamos. Afortunadamente hemos ganado el concurso y estoy aquí presentando un proyecto que todavía estamos ejecutando. Aún así, la presentación tendría sentido porque tenemos datos hasta octubre de 2017, ¿vale? En la puesta en marcha, a nivel de antecedentes y contextos, os he hablado de la ley, en la puesta en marcha la Generalitat hace una cosa que también me parece interesante, que es intentar hacer un análisis de la situación con profesionales. Y hace y convoca a un grupo de profesionales, un grupo de expertos, y hacen un análisis modal de fallos y efectos respecto a la propuesta. O sea, se convoca a profesionales expertos en el ámbito y se dice, tenemos ganas de hacer esto, tenemos ganas de hacer un servicio de acompañamiento a jóvenes que no implica no sé qué. Y a partir de aquí, los profesionales, desde su saber y desde su qué hacer, pues plantean dudas, interrogantes, riesgos, y se hace un documento en relación a este tema. De ese análisis, de alguna manera, salen las bases del primer concurso que saldrá. Esta diapositiva que está aquí, no la modifiquéis precisamente porque es la población que se planteó en el primer concurso a la cual se dirigía este proyecto. Esto ha cambiado un poco porque hay uno, me pararé expresamente, pero que es una cosa que ha estado presente en el desarrollo del proyecto, porque se habla de tres tipos de jóvenes. Jóvenes tutelados que quieren ser protegidos y quieren hacer un itinerario individualizado en los parámetros que se define el proyecto. De acompañamiento en un piso, un educador pues que va haciendo un seguimiento, que tiene, bueno, hay jóvenes que de alguna manera quieren dedicarse a eso. El segundo perfil sería estos mismos jóvenes, pero centrándonos en los menores extranjeros no acompañados, porque es una realidad existente, que sabemos que son jóvenes que presentan niveles de autonomía altos en su país y que vienen aquí con unos objetivos claros de inserción socioeconómica y que, por tanto, ellos, en el proyecto, lo que se les ofrece, les parece que encaja bien con ellos. Y el último, y este ha sido un elemento que ha generado distorsiones en la puesta de marcha del proyecto, jóvenes, no sé si en castellano creo que sería la manera, jóvenes refractarios al sistema, ¿sí? Jóvenes que están en el sistema de protección y que están provocando incidencias, no se adaptan, se fugan, son refractarios a las normativas, a aquello que se les exige desde el marco institucional y que, de alguna manera, se piensa que ofreciendo otro marco de relación desde la voluntariedad, desde planteamientos normativos más flexibles, van a poder encajar y se les va a poder encauzar. Este colectivo de jóvenes nos ha dado problemas. Nos ha dado problemas en la enunciación, tal como estaba planteada, que está planteada en estos términos que están aquí y ya lo hablaremos a lo largo de la presentación, ha provocado alguna distorsión en el sentido que se han derivado un determinado tipo de perfil que no funcionaba. Porque hay una parte de ese enunciado que tiene interés, que tiene interés en esto que ha salido a lo largo de estos días, de cómo las personas se tienen que adaptar a las instituciones y no las instituciones a las personas, ¿no? Ayer vi una diapositiva que a mí me gusta, que ayer vi en una de las diapositivas, hay cosas que las instituciones necesitan para funcionar, pero las personas no. En ese sentido, este proyecto, yo creo que hay una parte de este enunciado que tiene valor, que tiene que ver con el hecho de que hay chicos y chicas que a lo mejor el régimen de un centro de menores, horizontal de adolescentes, con algunas normativas, pues no les viene bien. En cambio, en un servicio como este, estarían bien. Pero eso, a chicos y chicas que están muy deteriorados, es un salto importante. Y aquí hubo una entrada de determinados perfiles porque se transmitió mal o porque no se entendió bien que en algún momento ha ido mal el proyecto. O sea, nos han enviado chicos y chicas que no tenían el nivel de madurez y de estructura emocional, suficientemente sólida como para hacer un proceso en los términos que planteaba el proyecto. Pero lo he querido dejar porque ahora en el último pliego de cláusulas, no se especificaba de la manera que se especificó aquí, pero me ha gustado dejarlo para explicar un poquito lo que ha sido este año y medio del servicio. ¿Sí? Vamos para allá. ¿Cómo llegan estos chicos al servicio? Estos chicos y chicas, luego entraremos más en el... También es un proyecto audaz porque es un proyecto para toda Cataluña. Es un proyecto que se desarrolla en toda Cataluña, ya veremos luego la dimensión que tiene. Pero en todo caso, los chicos y chicas que acceden a este proyecto tiene que haber una propuesta técnica. Y eso es importante. Una propuesta técnica por los equipos técnicos competentes que son conocedores del servicio y que tienen que hacer una propuesta de plaza a este servicio. Los chicos, y aquí creo que es una otra importante, tiene que haber una voluntariedad informada del joven en la que este conozca bien, se le traspase bien en qué consiste el servicio y que haya una aceptación del marco normativo y compromiso en su... e implicación en su plan de trabajo individual, en su plan de autonomía individual. Importantísimo. Vale, ahora aquí os explico los parámetros básicos del proyecto. El servicio IP se implanta en todo el territorio de Cataluña en julio de 2016 y en la actualidad y desde el 15 de noviembre ofrece 160 plazas. Esto es mentira, no es el 15 de noviembre porque sabéis que hemos tenido... Tenemos hasta la consellera en prisión y con el tema del artículo 155 la firma del contrato que ya se había ganado pues ha estado ahí dando vueltas hasta que al final esta semana pues ya hay alguien que firma. No sé si es el secretario general o la Asamblea de Santa María. Alguien firma y entonces se puede... No, se puede aplicar porque estaba eso parado. Y nosotros, cuando yo hablé con la directora del servicio la idea era que el 15 de noviembre se ampliaba a 160 plazas. Esta ampliación no se ha hecho real. Lo que sí os quiero explicar es que el servicio porque también la historia de cómo ha ido este primer año el servicio se habla con 40 plazas y en octubre del año pasado nos hacen ampliar a 80. El servicio se presta de forma ininterrumpida a las 24 horas del día. Los alojamientos donde los chicos pueden estar en unidades de convivencia que ya hablaremos cómo se organizan en máximo de tres adolescentes. La ratio de adolescentes por educador es de un educador por cada ocho chicos chicas. Y hay un director del servicio y esto es una novedad cuando el servicio... Esto es una novedad de la ampliación de ahora. Ahora hay cuatro responsables territoriales que asumen guardas porque hasta ahora teníamos una directora que era la directora de todo el servicio y asumía las 80 guardas. Que esto tiene, se dice rápido. Y también se ha incorporado que en el pliego de cláusulas inicial el psicólogo estructural por territorio y un psicólogo por territorio. Por tanto, es un servicio que se presta en toda Cataluña con estas dimensiones. Empezó con 40 en octubre a 80 y ahora está en proceso de ampliarse a 160 plazas. Bueno, ¿qué tiene que hacer el IPI? Pues el IPI, las funciones que desarrolla son la guarda legal del joven, asumir mediante el referente asignado las funciones de asistencia y apoyo para garantizar un nivel de adecuado de bienestar y desarrollo integral, proporcionar alojamiento y manutención y evidentemente pues toda la parte social educativa que tiene que ver con acompañar a estos jóvenes, empoderarlos en ese proceso hacia la emancipación desde una forma holística e integral. Y eso pues se traduce en un plan de autonomía individualizado que hay que ir pues acompañándolo y viendo cómo avanza y cómo construimos ese plan de autonomía. Hemos dicho que es un servicio voluntario, pues voluntario y el compromiso de esos objetivos. Esto también se han hablado varios de los ponentes, los objetivos que ellos se plantean y que se comprometen a hacer hacia ese objetivo. Vale. Una cosa innovadora también de este proyecto, estáis viendo que aquí salen los... Es un servicio que desarrolla una UTE, que fue una fórmula nueva para nosotros como organización. Es una UTE que hacemos con la Fundación Mercé Fontanillas y la Fundación Resilis. Y aquí pues te permite varias cosas. Te permite sumar experiencias y enriquecer y crear un discurso conjunto. En el diseño del proyecto, que yo estuve en el diseño del proyecto, lo hicimos codo a codo con técnicos de la Fundación Mercé Fontanillas. Y nos permitió también el hecho de hacer un proyecto que se desarrolla en toda Cataluña, pues Mercé Fontanillas tenía una presencia territorial en determinados ámbitos que nosotros no teníamos y nosotros teníamos alguna que ellos no tenían. Mercé Fontanillas es una entidad también que como nosotros llevan mucho tiempo trabajando en el sistema de protección y ellos tenían una larga experiencia de acompañamiento a menores extranjeros no acompañados. Nosotros teníamos también larga experiencia, sobre todo a nivel de centro de acogida, pero ellos tenían mucha experiencia en un servicio especializado que se creó en la primera ola migratoria que hubo hace unos 10 años. Ellos tenían un servicio que se llama Servicio de Atención Especializada Joven Tutelado y Extutelado, que era un servicio muy especializado en acompañar a menores de la zona de Marruecos, tenían educadores árabes, nosotros también, pero ellos tenían mucha experiencia en ese sentido y nos daba cobertura territorial para todo el territorio y la experiencia de compartir alianzas, de compartir conocimiento, de construir conocimiento de forma conjunta es una experiencia muy bonita y recomendable si encuentras un perteneo con el que estés bien. El proyecto se puso en marcha en julio de 2016. Bueno, ¿qué servicios básicos se supone que este proyecto integra? Evidentemente, la atención individualizada está en el núcleo de todo ese acompañamiento, pero estamos hablando de un acompañamiento socioeducativo integral, a través de un tutor que diseña ese proyecto de autonomía individual conjuntamente con el joven y que se formaliza en un compromiso, en una firma de un compromiso, una formalización de ese compromiso. Hay un alojamiento y una manutención que se debe garantizar, luego hablaremos de las fórmulas en que se alojamiento y manutención, de qué manera lo hemos hecho. Hay un aspecto importante que también el tema del fomento de la cultura, lo ocio y el tiempo libre, a veces parece que solo, yo que sé, desde lo socioeducativo, lo que tiene que ver con la guarda, las necesidades básicas, esto es importante y esto hay que preverlo, programarlo y darle el valor que tiene. En ese sentido, el otro día, cuando estaba hablando con la directora, que por cierto, me hubiera gustado mucho que pudiera estar aquí hoy porque me hubiera hecho ilusión porque ha sido un servicio complejo, pero está ahora en este momento de ampliación de todo follón y era difícil. Esto de la atención al tiempo libre y el ocio y tal, el servicio, una de las cosas que tiene integrado es el hecho de ofrecer los fines de semana la posibilidad de que los chicos y chicas que están en el proyecto, si quieren, se suman a propuestas que hace el educador de ocio y tiempo libre. Con adolescentes y el perfil, aquí no se va a apuntar ni Dios a las propuestas voluntarias y se apuntan. Una cosa que tú inicialmente dices, bueno, vamos a decir, yo qué sé, pues el domingo nos vamos a caminar por la montaña, ¿quién quiere venir? Pues vienen, no todos, pero vienen, al final también ellos tienen un sentimiento de estar con otros jóvenes que tienen su misma situación, de ver a su referente, o sea, nos ha sorprendido porque dices, bueno, esto lo vamos a poner y a ver quién se engancha, siempre desde la voluntariedad y se enganchan, al final todos queremos compañía también, todos queremos formar parte de, bueno, tener eso, estar con iguales y compartir nuestras inquietudes y nuestras cosas. La atención a la salud y a la seguridad, como guardadores del servicio, tenemos que garantizar la atención a la salud y la seguridad. Hemos tenido un ataque de apendicitis, es importante, eso quiere decir atender la salud y la seguridad de un niño, quiere decir que tú lo vas a llevar a hacer la revisión, es lo que tengan y tal, y que si por la noche se pone de apendicitis, pues vas a ir a buscarlo y lo vas a llevar al hospital y vas a estar con él aquella noche, pues eso, el servicio lo tiene que contemplar. Aquí la atención psicológica se me ha colado, se me ha colado porque como, no, quiero decir, está integrada aquí, pero como en el cambio de pliegos la figura del psicólogo está en la estructura he querido puntualizarlo así como un servicio básico, ellos no lo plantean como un servicio básico en el sentido de enumerarlo así en el pliego de condiciones del servicio, pero de la primera edición a la segunda del proyecto se le da valor o se le da importancia al hecho de que tiene que haber un psicólogo por territorio, ya veremos cómo está organizado. Vale, importantísimo lo que es el apoyo a la formación y la inserción laboral, vale, 5.000, la acogida, la efectividad, bueno, ahora vamos a ir a algunas, como me están diciendo que quedan pocas cosas, ¿vale? Os voy a, poco tiempo, os voy a comentar cómo se ha organizado el tema del alojamiento que es un tema de los que ha dado problemas, la manera como se ha organizado el alojamiento de estos chicos son estas de aquí, residencia en pisos alquilados por la entidad, la entidad, la UTE alquila pisos para que puedan estar tres niños, ¿sí? Pisos de alquiler compartidos, el niño se alquila una habitación, el joven se alquila una habitación, pisos de alquiler compartidos con estudiantes del ámbito social o de otros ámbitos, eso era una manifestación de intenciones que no hemos podido materializar, ¿vale? Pero que está ahí, yo creo que hay que insistir, no lo hemos perseguido lo suficiente, pero la idea de que un chico pues pueda estar en un piso con estudiantes que pueden hacer algún tipo de mentoría, la idea era esta, no sea, y otras modalidades, albergues, pensiones, domicilios familiares, puede haber chicos que estén en su casa y se les sigue aquí, ¿vale? Bueno, el tema de la comida, la alimentación y la ropa, cómo se organiza, no sé, pues quizá no tiene mucho interés, bueno, se hace de manera progresiva, ¿no? si pues yo qué sé, la compra, las primeras semanas que un chico entra al proyecto pues se la acompaña y al cabo de un mes pues se le da el dinero y él hace su compra y se organiza y luego pues a lo mejor la compra por internet, siempre se hace esa idea de la emancipación. Aquí podéis ver cómo está organizado el servicio a nivel de plazas y de territorio. Ahora, con la ampliación, habrá 78 plazas en Barcelona con dos responsables territoriales, 9,75 educadores y un psicólogo. En Girona pues habrá 20 plazas, un le toca medio responsable territorial y dos educadores y medio, Tarragona y Terras de Libre que funciona como dos unidades separadas a nivel de responsables, hay de educadores pero como responsable territorial y como psicólogo funciona como una y la herida, ¿vale? Tenemos cuatro psicólogos y un administrativo en total eso, cuatro responsables territoriales, 20 educadores, cuatro psicólogos y la novedad es esta figura que esperamos que vaya muy bien para la dirección de que haya un responsable por territorio porque si os imagináis una dirección con estos números pues tiene tela marinera que ya, de hecho, ha pasado un año con 80 chicos y chicas a su cargo, ¿vale? Me gustaría ver un poquito los datos para que veáis lo que ha pasado en este año a 31 de octubre. Se han propuesto prácticamente 300 casos, se han aceptado 207 y se han denegado 92, ¿vale? Y se han quedado en la lista de espera 8. De los 200 casos aceptados, 135 venían de centro de acogida, 28 de CRAE, 33 de Haya y otros 9. Chicos y chicas podéis ver aquí la distribución territorial por territorios, veis como evidentemente Barcelona tiene más peso demográfico y pues llegan más chicos, ¿vale? Una cosa interesante porque cuando el proyecto se plantea parece que va a ser todo menor extranjero en acompañados, ¿no? Y fijaos que la, la, chicos de, 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 de españoles hay un 34% y, o sea, es un tanto por ciento importante, yo pensaba que sería mucho menor, un 41% son de Marruecos y el resto son de otras nacionalidades, no hay ninguna nacionalidad especialmente, bueno, pakistanís quizá, la que después de Marruecos, ¿vale? La vivienda, fijaos que la principal fórmula ha sido el alquiler de la entidad, ¿vale? El piso compartido 7, la pensión 6 y el domicilio familiar 14 casos, ¿vale? Bueno, todos los, los, los recursos se los han ido accediendo, ¿sí? Los veis aquí, interesante también el tema de las bajas, ¿vale? Uno de los, de las bajas ha sido el, uno de los casos, ha sido, uno de los servicios donde se han derivado ha sido el SAEG, este servicio que os he dicho yo que era especializado, a pisos asistidos 9, a programas del área de suporte al JOVE, tutelat y extutelat 27 con prestaciones, eso quiere decir que ya tienen una ayuda económica y sin prestación 21, quiere decir que se está tramitando, ¿sí? Están ahí en esos programas pero no tienen una ayuda económica. Cambio de medida es fracaso, vamos a decirlo claro, fracaso, o sea, quiero decir, chicos que se han tenido que volver a centro de acogida, chicos, por lo que os he explicado antes de estos perfiles que en algún momento dado no de esto, mira, mira, me gustan las encuestas de satisfacción, verlas, interesantes, el azul es bueno y el excelente es verde, estamos bien, ¿no? Los chicos han valorado en general el servicio en sus diferentes ítems que podéis ver aquí pues bastante bien y es una cosa que se han hecho encuestas 84 que deben, no sé por qué son 84 que son los que han salido los que han hecho la encuesta, ¿vale? Pero la valoración que hacen los chicos y chicas del servicio es buena y a veces excelente, muy pocos se hacen regular y malo en muy pocos casos, ¿eh? de los diferentes ítems que estáis leyendo aquí que no voy a repasar. Para acabar, porque un poquito para señir al tiempo, ¿qué valoración haría yo más, más, más principales dificultades que hemos tenido en este proyecto que era muy complejo? El tema de perfil no adecuados ha sido un tema que ha estado ahí, yo creo que tiene que ver con la comunicación y difusión inicial y con esta cosa de a veces de centrifugar a determinados perfiles que el sistema no estaba, pues lo metemos aquí a ver qué pasa, no, esto no funciona, ¿vale? Otro elemento que ha tenido el proyecto muy importante es que es un proyecto que se ha desarrollado desde un sistema tensionado y presionado, o sea, este servicio ha crecido con mucha presión continuamente, con mucha presión de demanda de plazas y eso no es bueno y creo que se ha hecho muy bien, una ratio ajustada, es una ratio ajustada, es una ratio que es verdad que una vez se van a, una vez están los casos rodados se puede hacer bien pero que tendría que ser un ratio menor, ¿vale? en un momento dado esto está ajustadillo, dificultades importantes a la hora de encontrar pisos de alquiler, recursos formativos y comunitarios insuficientes y recursos insuficientes a partir de la mayoría de edad, o sea, la trazabilidad después de la mayoría hay cosas que hay que resolver. Los factores de éxito y oportunidades, aquí se estudia la directora, les pediría un aplauso para ella, dirección con experiencia y acompañamiento, o sea, una dirección muy implicada y que sabía dónde estaba y que ha sido capaz de aguantar la presión de un servicio como este. experiencia y trayectoria de las fundaciones, muy importante, apoyo e implicación de la administración, también muy importante, nivel bajo de incidencias y resolución de las mismas. Pensad una cosa, a nosotros siempre se nos recuerda por lo que hacemos mal, no por lo que hacemos bien. Aquí tú tienes un follón guapo en un piso, bueno, y hasta que si los tienen ahí abandonados, que si no sé qué, que si no sé cuánto, los follones que hemos tenido han sido follones que se han podido controlar, pero es un servicio que asume ese riesgo y el servicio en sí mismo tiene ese riesgo inherente, pero no hemos tenido incidencias y eso es una cosa que a mí me da mucha rabia porque me hemos tenido un follón guapo y se lía la de, bueno, ya ves ahí que si, bueno, eso que los tienen abandonados, es que tienen ahí a los niños con un educador que pasa cada dos horas o dos horas a la semana que quieres tú, no, eso no es así, hemos tenido incidencias que ninguna ha sido grave gracias a no sé quién, ¿vale? y no, y porque se hace bien, pero bueno, eso es importante que lo sepamos, implicación de un equipo educativo que también hay un filtraje, los que empezaron no son los mismos que están, ¿vale? estos proyectos, pero los que se han quedado son los que se tienen que quedar, una oportunidad que tenemos esta nueva estructura con la ampliación, ¿vale? incorporación responsable, territoriales y psicólogos y psicólogas y oportunidades que queremos explorar la mentoría, queremos explorar esta vía de la mentoría y queremos explorar también cómo implicamos a los jóvenes atendidos que han pasado por el proyecto, ¿vale? pues ya está, aquí, gracias por vuestra atención, gracias por no dormiros, gracias.